El niño Dios Cantemos todos con el corazón Esta siedad, esta siedad Esta siedad, esta siedad ¡Ándale! ¡Ay, qué Navidad! ¡Ay, qué Navidad! Esta es la fiesta de la Navidad Los niños sueñan con gran emoción En los juguetes de Papá Noel Y en los puñuelos de Mama Asunción Esta siedad, esta siedad Esta siedad, esta siedad ¡Válvale! ¡Eh, eh, Eva! ¡Eh, eh, Eva! El niño Dios nos viene a visitar Con sus regalos y su bendición Esta es la fiesta de la Navidad Cantemos todos con el corazón Esta siedad, esta siedad Esta siedad, esta siedad Esta siedad Esta siedad Esta siedad, esta siedad ¡Oye, qué Jродlimi! ¡Oye, he curado esas manos de ahora ¡Con vos! ¡Anda! Esta siedad, esta siedad Esta siedad Oye mi Colombia, este es nuestro mensaje de amor y paz para ti